Un hombre armado murió por los disparos de la policía en Pasadena, California, después de ser perseguido en la camioneta que manejaba, que terminó estrellando contra un auto estacionado frente al patio de una casa. Fue el sábado por la noche y poco antes había estacionado el vehículo en dirección contraria en una calle de sentido único. Cuando los agentes se acercaron a hablar con él, el sospechoso, identificado como Ricardo Guarde, de 36 años, arrancó y emprendió la huida que terminó con el choque. Trató de escapar a pie y llegó a entrar a dos casas, pero fue abatido por los oficiales.